Introducción a los Ultramarines y voy a intentar hablar de forma más clara y precisa en este video a ver si me entienden mejor. Los Ultramarines son uno de los capítulos más icónicos de los marines espaciales. Fueron fundados durante la Gran Cruzada como la XIII Legión hace más de 10.000 años, con Robute Gilliman como su primarca. Robute Gilliman fue separado cuando era un crío del emperador por las fuerzas del caos y aterrizó en el planeta conocido como Macraish, donde fue adoptado por el cónsul Connor, que era el gobernante del planeta. Desde joven, Gilliman destacó por su intelecto y habilidad militares. A los 10 años ya había dominado temas como historia, filosofía y tácticas militares. Pronto se convirtió en el líder de Macraish y transformó la sociedad en una meritocracia, donde el trabajo duro y el talento eran recompensados en lugar de la riqueza y el estatus social. Cuando el emperador llegó a Macraish, encontró un mundo próspero y bien gobernado. Al reconocer a Gilliman como uno de sus hijos perdidos, le otorgó el mando de los ultramarines, convirtiendo a Macraish en la base principal del capítulo. Gilliman no solo se dedicó a conquistar mundos durante la Gran Cruzada, sino que también los reorganizó para ser autosuficientes, estableciendo gobiernos que priorizaban el bienestar del pueblo. Macraish y el Imperio de Ultramar. Los ultramarines no solo gobiernan un mundo, sino que forman parte del Imperio de Ultramar, un conjunto de planetas prósperos gobernados con disciplina y eficiencia. Macraish es el centro de este imperio, conocido por su estabilidad y buen gobierno. Gilliman, más allá de la conquista, aseguraba que cada mundo liberado tuviera un sistema de defensa, industria y comercio para prosperar de manera autosuficiente, lo que permitió a Ultramar convertirse en un pequeño imperio estelar autosuficiente. La herejía de Horus. Durante la herejía de Horus, los ultramarines fueron atacados en la famosa batalla de Kalt por los traidores portadores de la palabra. A pesar de que lograron una victoria, perdieron una gran parte de su legión, lo que les impidió llegar a Terra para la batalla del Palacio Imperial. Durante este periodo, Gilliman utilizó su astucia para crear el Imperium Secundus, un imperio provisional en Ultramar, creyendo que Terra y el emperador habían caído. Sin embargo, tras descubrir que el emperador seguía vivo, Gilliman disolvió el Imperium Secundus. Codex Astartes. Tras la herejía de Horus, Gilliman fue el autor del Codex Astartes, un manual de tácticas militares y organización que redefinió a los marines espaciales. El Codex dividió las legiones en capítulos más pequeños, de mil marines, para evitar concentrar demasiado poder en una sola legión. Hoy en día, los ultramarines son considerados el modelo de disciplina y estrategia militar, sirviendo de ejemplo para otros capítulos. Fuerza militar. Los ultramarines son maestros en el uso de tácticas combinadas, lo que significa que son extremadamente versátiles y pueden adaptar sus fuerzas para diversas situaciones de combate. Son expertos en la coordinación de infantería, blindados y apoyo aéreo, destacándose por su capacidad para llevar a cabo operaciones conjuntas de manera eficiente. Algunas de sus formaciones más conocidas incluyen la Gladius Strike Force, que le permite desplegar rápidamente diferentes tipos de tropas especializadas, como tanques Predators y unidades pesadas, como los Dreadnought. Además, los ultramarines cuentan con poderosos psíquicos, como el bibliotecario jefe Tygurius, reconocido por su capacidad para ver el futuro. Héroes de los ultramarines. Robute Gilliman. El primarca y líder legendario de los ultramarines. Después de quedar en Estasis, tras ser herido mortalmente, Gilliman fue revivido luego de 10.000 años y ahora lidera la cruzada Indómitus. Marnius Calgar. El maestro de capítulo actual, conocido por su habilidad en combate y su liderazgo durante la defensa de ultramar frente a la invasión de los tiránidos. Cato Sicarius. Capitán de la segunda compañía, conocido por su valentía y sus éxitos en múltiples campañas. Y Tygurius. El bibliotecario jefe. Uno de los psíquicos más poderosos de los marines espaciales. Famoso por su capacidad de prever el futuro y manipular la diformidad. Muerte y resurrección de Gilliman. Robute Gilliman fue herido mortalmente por Fulgrim, el primarca demoníaco de los hijos del emperador, durante la batalla de Tesala. Fulgrim atravesó a Gilliman con una espada envenenada, dejándolo al borde de la muerte. Los ultramarines colocaron su cuerpo en Stasis, en Macrage, donde permaneció por milenios. Durante el milenio 41, el tecno sacerdote Belisarius Cole, de los Adeptus Mechanicus, utilizó tecnología avanzada para revivir a Gilliman. Y, al ser devuelto a la vida, asumió el mando del Imperium, liderando lo que se conoce como la Cruzada Indómitus. La Cruzada Indómitus es una campaña masiva lanzada por Gilliman tras su resurrección. Esta cruzada fue diseñada para contrarrestar los efectos de la Cicatrix Maledictum, una gigantesca fisura en la realidad que dividió al Imperium en dos, permitiendo que el caos y los demonios asolaran muchos mundos. Gilliman busca reforzar los mundos imperiales atrapados en lo que se conoce como el Imperium Nailus, la mitad del Imperium desconectada de Terra, mientras lidia con las crecientes amenazas senos y las legiones traidoras. Imperium Secundus El Imperium Secundus fue un imperio improvisado creado por Gilliman durante la herejía de Horus luego de la aparición del Ruinstorm, una tormenta de diformidad que cortó las comunicaciones entre Terra y Ultramar. Gilliman creyó que Terra había caído. Para asegurar la supervivencia de la humanidad, estableció el Imperium Secundus con él como Lord Protector y los primarcas Sanguinius y Lionel Johnson como sus aliados. Sin embargo, el Imperium Secundus fue disuelto cuando Sanguinius tuvo una visión de que el emperador seguía vivo. En conclusión, para esta pequeña introducción, los Ultramarines son un ejemplo de honor, disciplina y estrategia impecable, con un legado marcado por victorias heroicas, líderes legendarios y una organización ejemplar. Son uno de los capítulos más respetados y poderosos del Imperium. Su influencia se extiende más allá del combate, con una fuerte presencia en la política, la administración y la planificación estratégica del Imperium. Bajo el liderazgo de Robute Gilliman, los Ultramarines continúan desempeñando un papel crucial en la defensa y expansión del Imperium. Y ahí lo tienen, hermanos. Me gustaría saber en los comentarios qué opinan de este tipo de narración bastante más ordenada, pero tal vez un poco falta de sentimiento. Así que me gustaría que en los comentarios me digan qué opinan de este tipo de, bueno, narraciones del lore, esta forma de narrar el lore, si les gusta o si no les gusta, y qué son las cosas que puedo ajustar, o tal vez no. Déjenme dicho también qué otras cosas les gustaría conocer, en especial si son nuevos en Warhammer 40.000. No hay ningún tipo de pregunta que sea desacertada, porque el universo de Warhammer 40.000 es muy extenso y muy complicado de entender, así que todas las preguntas son bienvenidas y respondo el 100% de los comentarios, aunque lleva tiempo a veces, porque son muchos comentarios. Si están interesados en conseguir el Space Marine 2, el juego que está haciendo que Warhammer 40.000 se eleve de nuevo, voy a dejar el link en la descripción de los que patrocinan el canal Instant Gaming, donde pueden encontrar descuentos y ayudar al canal. En adición también está el Discord, para encontrar personas para jugar Space Marine 2 y unirse a esta comunidad en la cual nos encanta lo sangriento y lo destructivo de este hermoso universo. De momento, hermanos, paso a retirarme, Harder can go, y nos veremos la próxima.